Y en Chilca, un ladrón que se dedicaba a robar bicicletas, se salvó de morir quemado, al ser sorprendido por enardecidos vecinos. La policía lo rescató encontrándolo semidesnudo. Otra vez la justicia popular acaba contra este ladrón, que se salvó de ser quemado y linchado, después de que éste fuera sorprendido cuando robaba una bicicleta a un niño, con la modalidad de la venta de los volantes. Según cuenta el testigo, y también vigilante del Parque Peñalosa, Pablo Parión Adauto, vio a dos juguetos que interceptaron a un menor de 13 años iniciales, AHM, que lo sorprendieron con el cuento de que debería repartir unos volantes, a cambio de que se ganara 10 soles, pero debería dejar la bicicleta. Ningún delincuente puede ingresar a robar a cualquier niño la bicicleta. Este señor delincuente que se encuentra en el carro, escondido, calato, incluso los vecinos han querido quemar, ahí le han quemado su ropa. Entonces, ¿qué ha pasado este señor delincuente? Me ha hecho colitear todo, Copilla, Leóncio Prado, por Manuel Escuerza, Independencia, y se la agarra a una cuadra acá arriba. Entonces, Bolognesi, entonces a los niños se engañaban con un folleto, diciendo que ayúdame a repartir los folletos. El señor policía tiene los folletos, creo que para que podría evidenciar la mochila y los volantes. Entonces, en este instante, se va a llevar a la comisaría, necesitamos la seguridad y el apoyo de la municipal de Chilca. Acá debe estar el serenazgo, el serenazgo no ha venido. ¿Qué dicen ustedes ustedes? Debe haberlo. No ha venido. Debe haber serenazgo, no. No ha serenazgo, señores. El vigilante, junto con los vecinos de la avenida, persiguieron a los delincuentes hasta atrapar a uno en la avenida Leóncio Prado y Circunvalación, despojándolo de sus prendas, rociándole combustible a punto de ser quemado, mientras que el otro delincuente se logró dar la fuga. El joven intensivaba al niño llevar con este cuaderno que estoy agarrado, señor. ¿Qué es este cuaderno? Es un cuaderno triple reglón y tenía unas hojas bastante. Afortunadamente llegó la unidad del 105 que calmaron a los enardecidos vecinos y resbordando al delincuente en el patrullero para que no sea linchado por las personas que estaban indignadas porque el sujeto identificado como Gerson Aparcana Rojas, de 18 años, siempre robaba en los lares del Parque Peñalosa. Seguido desde allá, desde el Parque Peñalosa, y todos los vecinos le han apoyado, pero ahora se han llevado dos celulares a la policía, se van agarrando dos celulares y lo van a soltar. La unidad operativa trasladó al delincuente a la CEINCRI de Chilca para que después el caso sea derivado al Ministerio Público y así continuar con las diligencias de ley.